El conocimiento de Dios Llegamos a conocer a Dios al reconocer su poder, su majestuosidad, su misericordia y amor con cada uno de nosotros. Solo el conocimiento exacto de Dios, de su grandeza e infinita bondad, de su constante presencia entre nosotros y de sus infinitas promesas nos permitirán salir adelante. Nos consolarán en los momentos difíciles y nos darán las fuerzas que necesitamos para continuar nuestro camino hacia la eternidad. Cultivando nuestra fe, esperanza y amor hacia Dios, lograremos vencer de su mano los embates de esta vida. Pero muchas personas no conocen de Dios. Dudan de su poder, no tienen fe, han perdido las esperanzas y desconocen por completo el amor insondable de Dios. Muchos necesitan el consuelo divino en medio de sus tempestades y dolor. Y ese consuelo viene por el conocimiento de Dios. Es necesario que los que hemos tenido experiencia del amor de Dios lo demos a conocer a quien no lo ha tenido. Se lo recordemos a quien lo ha tenido pero se le ha olvidado. ¿Estás cumpliendo con tu misión? ¿Dás a conocer a Dios? ¿Compartes el poco o mucho conocimiento que tienes de Dios? ¿Eres consuelo y compañero de camino de los afligidos? ¿Sabes que Dios está contando contigo para poderlos consolar? El mundo necesita conocer a Dios. Es una tarea de todos los cristianos darlo a conocer. Jesús nos dejó esa tarea y llama con ahínco a los afligidos. Vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30. En verdad Jesús nos está esperando. Hoy nos lo repite. Les digo, vengan a mí los que estén afligidos, desazonados, que tengan el corazón herido o estén cansados, que compartiré con ustedes su dolor y les daré paz. Vengan, vengan a través de mis discípulos, de esos que he enviado para atraerlos a mis pies. Vengan y encontrarán consuelo en sus penas, compañía en sus soledades. El amor de los hermanos les hará olvidar el odio del mundo. Encontrarán el conocimiento de Dios que les dará el consuelo que tanto necesitan. Verán mis discípulos, los compañeros perfectos, las muestras del inmenso amor de Dios. Ya no dudarán más de nada. Ya no volverán a decir estoy solo y todo está acabado para mí. Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz. Que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Vengan a mí los que solos están, vengan a mí los que viven sin ver. Que los iluminaré, que yo los abrazaré con mi amor. Vengan a mí los que vengan a mí los que vengan a mí los que vengan a mí con sus pecados. Que los sanaré, que los sanaré, los liberaré, los salvaré con mi amor. Con mi amor. Que los sanaré, los liberaré, los salvaré con mi amor. Amén. Vengan a mí, soy su Dios.